Homero, para la próxima, llémame punteteo porque tú estás demasiado aburrido. Mira, Bar, por lo menos dale gracias a Dios que tú tienes unos padres que se preocupan por ti y te sacan para ópera toda la noche. Y que estamos vivos también porque tú sabes que hay muchos niños huérfanos que no tienen la suerte de tener a su padre vivo. La cartera, el teléfono, toda su pertenencia. Venga, caos, ¿tú crees que yo te tengo miedo a ti? Dale uno a mi esposa ahora. Dale uno a mi hija. ¡Cállate la boca, Homero! Bar, por favor, véngame. R.I.P. Mark Simpson, R.I.P. Homero Simpson. Yo quiero encontrar la forma de vengar a ustedes, pero no tengo fuerza, no sé cómo. Déjame suavivar, no te ayudo. No, bueno, ¿qué lo que hay? Cuando yo estaba joven, yo sabía pelear pila. No había nadie que tenía el valor de irse a la trompa conmigo. El entrenamiento mío era tan fuerte que yo estaba demasiado rock and roll. Mira el periódico ahí. Vámonos, que yo te voy a enseñar los verdaderos trucos. Te voy a poner mamadísimo. Bueno, bolos, ya le estamos cogiendo el helito de entrenamiento. Estamos duros. Te sientes demasiado bacano. Bárbaro, pero qué cuerpo más duro. Un cuerpo natural, no como el de Thor en su película que esté editado. Eh, no me furen por eso. El bobo es que estamos rock and roll ya. Te tengo el traje perfecto. Tú puedes ser pone un huevo 2.0. ¿Qué es lo que? Yo lo voy a pensar, compás. Pasé todo, varón, y no hable con nadie. Auxilio, me acaban de acertar. Auxilio, me atracaron. Auxilio, ¿quién me ayuda? ¡Ay, un niño! Ladrón, le has fallado a esta ciudad. Toma tu vaina y no te dejé que te atraquen tan pendejamente. Gracias por matarlo. Es aquí mi arroz, 80 centavos. Gracias, de verdad. Ahora, si tú no vas a comprar, rueda durísimo que me está tapando el frente. Niño con cuadrito amenaza el bajo mundo de Gotham. Esta noche el bajo mundo de Ciudad Gótica se siente un poco amenazado. Muchos se sienten bien, otros se sienten mal. Ya que el barman anda acabando con todos los ladrones de Ciudad Gótica, mi gente. Ya saben, hay un superhéroe. Le dio para abajo al hombre Cigarro. A Flandrijillo. Y a Topo Puy. Y también a Lenny, el pájaro ese. No tiene el tatuaje, pero le ha fallado a esta ciudad. Dios mío, ¿cuándo será que yo voy a hallar el hombre que mató a los pais míos? Para que tú veas. Atención, Batman. Te habla la serpiente. Yo lo que te voy a dar la gracia es porque tú estás atrapando a todos los ladrones y me estás dejando a mí. Yo liquidarme con todos los cuartos. Gracias. Yo lo que te voy a poner claro, ningún villano está a salvo del barman. Pero yo lo que soy es pájaro, bro. Yo no soy ningún villano. No hable eso conmigo. Háblalo con el transformador. Señor barman, yo me encargo de aquí para adelante. Déjamelo a mí. El teteo más grande. Venga para que disfrute. Golgory, no hay señal de la serpiente. Mejor así, mi loco. Mantente alerta. ¿Y qué es esto? Mi cuerpo como que quiere moverse solo. Güey, pero el cuarzo mío se está moviendo solo. Llegué yo a robarle a todito, pero yo no lo voy a matar. No se me asusten, solo voy a robarle. Esta joya está demasiado bacanísima del kilo. Esto se vende por pila de cuarto en el mercado negro. Bro, no robe que eso es malo, ¿oíste? Serpiente, se acabó la fiesta. Así que no huye y deja todo ahí tranquilo. Claro que se acabó. Tú no caigas de arriba de la comida. Tú, tú mataste a los pais míos. Te la va a beber. Por fin, mi pai, lo vengué. Vengué su muerte. Tú lo vengaste y de todo, pero eso te devolvió a los pais tuyos. Dime a ver. No me lo devolvió, pero ahora soy millonario. Y no tengo ningún adulto que me me mierda cuando yo haga teteo en mi casa y party de todo.